De acuerdo con el último censo de población y vivienda, 473 niñas de entre 12 y 14 años de edad tiene por lo menos un hijo, de forma que Puebla se posicionó como la quinta entidad a nivel nacional con más madres menores de edad. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía contó 39.237 madres jóvenes de entre 15 y 19 años en el estado, que representaron el 13.01% de total de las mujeres en ese rango de edad. En lo que respecta a la cantidad de hijos que las niñas de 12 a 14 años de edad dijeron tener, 270 de ellas manifestaron estar a cargo de un hijo, 52 tuvieron dos hijos, 21 mujeres tuvieron tres hijos y 9 niñas manifestaron tener cuatro hijos. Mientras que 29.335 de las madres de 15 a 19 años dijeron tener un hijo, 4.104 tuvieron dos hijos, 364 tuvieron tres hijos, 52 de ellas cuatro hijos, 14 jóvenes tuvieron cinco hijos, se sumaron seis madres con seis hijos y 36 con ocho hijos. Además se sumaron 357 madres jóvenes que tuvieron hijos que nacieron muertos o en las que no fue posible conocer la cantidad de hijos que parieron. Por otra parte, la natalidad se concentró en el grupo de mujeres de 40 a 44 años, pues se contabilizaron 592.002 mujeres con hijos, de las que 64.527 tuvieron dos hijos, 60.387 tres hijos y 27.715 tuvieron un hijo. Con información de Sofía Ruiz, reportó para STV Atlixco Puebla, Rafael Aquino.